Buenas, saludo, bienvenido de nuevo con nosotros ya nuestro invitado de esta noche, Joel Díaz. Ya Joel es parte prácticamente de este programa. Es un político joven, abogado, comunicador, en fin, un emprendedor constante. Bienvenido, Joel. Bueno, buenas noches, Rafael. Buenas noches, Yocasta. De verdad que para mí es un honor poder conversar con ustedes. Y tal como tú decías, esta es mi casa. Gracias por considerarnos, pues, considerar la jurisdicción como tu casa. Efectivamente, bueno, Joel, vamos a hablar un poco así, antes de tomar el tema principal, un poco sobre qué está pasando en el Partido Revolucionario Dominicano, en términos generales, en términos de juventud, ya que, bueno, ya no están en el poder. Cuéntanos un poco qué está pasando con el partido. Mira, el Partido Revolucionario Dominicano ha empezado una jornada de crecimiento, una jornada de contacto directo con sus dirigentes en todo el territorio nacional. En ese sentido, el presidente de la organización, conjuntamente con la dirección máxima del partido, ha estado visitando las diferentes provincias, los diferentes municipios, los diferentes distritos municipales, han estado en contacto con las diferentes secretarías del partido, de cara a motorizar el partido, provocar una reestructuración real, verdadera, y sobre todo poder integrar a los diferentes organismos figuras frescas que tengan la idea, que tengan el compromiso de poder renovar conjuntamente con la dirección actual al Partido Revolucionario Dominicano. Y en eso ha estado inmerso nuestro partido, nuestra organización política. Hablabas un poco de la juventud, la juventud ha estado igual en el mismo proceso, trabajando, tiene una dirección nacional comprometida con la renovación, comprometida con abrirle espacios a los diferentes jóvenes. En nuestro caso, que no somos tan jóvenes, hemos estado ya desde afuera aportándole con todo lo que tiene que ver con la asesoría, lo que en algún momento nosotros hicimos si no había resultado, y poder ver si eso puede ser aplicable en este momento, y sobre todas las cosas, poder cumplir con la ley de partidos políticos. Recuerda que hacia el 2019 estuvimos inmersos en una gran campaña a nivel nacional y a nivel internacional, donde pedíamos mayor participación para aquellos que tenían menos de 35 años. Pero también una parte muy importante que se ha dejado de lado, que era la capacitación. Los partidos de República Dominicana están obligados a entregar el 10% del presupuesto que reciben de la Junta Central Electoral y destinarlo a la escuela de formación política. Lamentablemente, debo decir que este acápice de la ley, este mandato que da la ley de partidos políticos en República Dominicana, no se está cumpliendo en ninguna de las organizaciones políticas. Ha tenido que venir a llenar ese espacio la Escuela de Formación Política de la Junta Central Electoral. Y lo digo con mucha propiedad, porque quien te habla, Yocasta, Rafael, es uno de los docentes en las diferentes materias que está dando la Escuela de Formación Política que ha iniciado o inició en el mes de enero de este año con la formación a través virtual, a través de la distancia, a través del Zoom. Y ya a mediados de julio, entonces pudimos continuar toda esa capacitación ya de manera presencial. fundamentalmente con un primer programa que fue un plan piloto que era sobre las mujeres municipalistas, las amas municipalistas de todo el territorio nacional, de todas las organizaciones políticas. Y qué mal, qué mal que los partidos políticos, una estructura tan importante que puede servirle para hacer la diferencia a la República Dominicana, no le estén dando cumplimiento. Yo aspiro a que ya hacia el año próximo, que ya estamos a días de iniciar el año nuevo, podamos entonces nosotros poder disfrutar de políticos preparados, de políticos capacitados, de políticos que realmente le aporten a la sociedad. Porque en definitiva, ¿qué es lo que está en juego? Muchos hablan de la democracia, muchos hablan de la partidocracia, pero la verdad es que la gente no está haciendo causa común con los políticos, no está haciendo causa común con los partidos. Y una para muestra un botón, más del 50% del electorado nacional no participó en las elecciones pasadas por alguna razón. Y eso son de las cosas que los partidos deben cuestionarse. Yo soy de los que entiende y ha sostenido pública y privadamente que las escuelas de formación tienen que iniciar a capacitar para que esos que hoy son diputados, senadores, alcaldes, regidores, directores de distritos y vocales puedan hacer una función en favor de su pueblo y que esa función positiva en favor del pueblo también se beneficie su organización política. Porque en definitiva, ninguno de los que son hoy diputados, senadores, regidores, vocales o directores de distrito pueden serlo si no es a través del timbrete o del nombre de un partido político en la República Dominicana. Joel, ¿y la ley no prevé alguna penalidad ante el incumplimiento de esa medida? La ley, lamentablemente, Rafael, tú que eres un abogado refutado en la República Dominicana y con mucha experiencia, tú sabes que el gran problema de las leyes en la República Dominicana es la falta de régimen de consecuencia. Lamentablemente no existe un régimen de consecuencia para obligar a los partidos a cumplir. Como no existe un régimen de consecuencia, por ejemplo, para que la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana sea cumplida y acatada por instituciones gubernamentales, por ejemplo. Y por ahí hay varios casos de incumplimiento reiterado de decisiones del Tribunal Constitucional que no han sido aplicadas y que no son aplicadas. Másate como un ejemplo, se supone que el Tribunal Constitucional, o se supone, no, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia donde indicaba que la Dirección General de Transición Terrestre, DIGESET, no podía incautar los vehículos y llevárselos al famoso canódromo y ellos lo estuvieron haciendo. Así es. Así es la cosa. Entonces, el gran problema de nuestro país es que nosotros tenemos que provocar y procurar seguir luchando por fortalecer la institucionalidad y poder luchar contra el régimen de consecuencia. Mira, a mí me preocupa, de manera personal, la apatía que está teniendo el electorado en República Dominicana. Y digo que me preocupa porque cuando revisamos las últimas cuatro elecciones, inició en un 15 por ciento, ya está superando el 50, ya está superando el 50 por ciento. ¿Qué esperamos para el 2024? Un 55, un 60 por ciento de abstención. ¿Y qué puede suceder aquí? Que vamos a tener gobernantes y vamos a tener representantes de la minoría, no de la mayoría. Y por esto yo he hecho un planteamiento público y lo he hecho muy responsable. ¿Qué debe hacer a propósito del llamado a diálogo del gobierno dominicano? ¿Qué deben hacer los partidos, los empresarios y los sindicatos que están reunidos en procura de un diálogo nacional y que se prevé o se uno se huele que se va a reformar la constitución? Establecer en la constitución de la República Dominicana, así sea transitoriamente, que el voto en la República Dominicana sea obligatorio. De lo contrario, lamentablemente, vamos a ir viendo el cadáver pasar por el frente de nuestros hogares. Bueno, sí, imagínate tú, para una nación, para ser gobernada específicamente, debe haber un proceso de elección que participe, digamos, que la mayoría, la mayor cantidad de personas de la población. Así es. Una cosa, otra cosa. Rafa, tú vas del modelo. Sí, preguntarle a Joel que, ¿cuándo se prevé elecciones internas en el PRD? Porque veo cierta, como mucha presencia en las redes de aspirantes. ¿Cuándo se prevé elecciones y si Joel Díaz tiene alguna idea de ocupar alguna de las posiciones dirigenciales del partido? Mira, Rafael, tal como tú señalas, y después de la aprobación de la ley de partidos políticos, todos los partidos en República Dominicana, antes de las elecciones del 2024, están obligados a hacer un proceso interno de renovación partidaria, de renovación de autoridades, ya sea a través de una convención, ya sea a través de una asamblea, o ya sea a través de la validación de la dirección actual, a través de sus organismos dirigenciales. El Partido Revolucionario Dominicano está obligado a hacer un proceso de renovación interna hacia mediados del año 2023. Recuerdan ustedes que hacia el año 2019, el Partido Revolucionario Dominicano eligió en una convención nacional de delegados, toda la dirigencia nacional, no solamente la dirigencia de la Comisión Política, del Presidio, del Comité Ejecutivo, sino los diferentes comités provinciales, municipales, distritales, de toda la geografía nacional fueron elegidos y electos en ese proceso convencional del año 2019. Y según nuestros estatutos, el mandato de esas autoridades que fueron electas al 2019 es por cuatro años, es decir, que vence hacia mediados del 2023. Ahora bien, ¿será oportuno para el Partido Revolucionario Dominicano desarrollar un proceso de renovación interna hacia mediados del 2023 cuando vamos a estar inmersos en un proceso de convención interna para elegir a los precandidatos que van a ir a las elecciones del febrero del 24 y de mayo del 24? Eso sería una discusión que vamos a tener en los diferentes organismos en los próximos meses. Si tú le preguntas a Joel Díaz, ¿qué entiende Joel Díaz que debe suceder en el Partido Revolucionario Dominicano? Yo entiendo que el partido debería llamar un proceso convencional como tal a julio del año 2022. Porque lo que es igual no es ventaja. Hay mucho movimiento al interno del partido, hay muchos compañeros que están aspirando a todas las posiciones. Ya tú tienes precandidatos a la presidencia del partido, a la Secretaría General, a la Secretaría de Organización, a la Secretaría de Jóvenes, a la Secretaría de Mujeres. Y eso es importante porque eso dinamiza al partido y hace que esos dirigentes vayan a buscar a esos compañeros que quizás están desmotivados, que quizás están guapos, que quizás están siendo tentados por algún excompañero que hoy está en el gobierno para que pase a formar filas del partido de gobierno. Y por eso yo creo que el cáncer con tiempo tiene cura. Y el cáncer que pudiera tener el PRD es que sus dirigentes puedan estar siendo tentados por participar de una posición en el gobierno. Y para nosotros poder ayudar al partido y poder nosotros estar en consonancia con lo que ha sido la historia del Partido Revolucionario Dominicano, yo creo que nuestro proceso debería ser a mediados del próximo año. Pero no hay una decisión definitiva. En cuanto a si voy a aspirar a una posición al interno del Partido Revolucionario Dominicano, no he tomado esa decisión todavía. En este momento estoy concentrado en la parte profesional. Recuerda que yo acabo de salir de un proceso de elección donde, tú mejor que nadie sabes, el gran esfuerzo que tenemos que hacer los candidatos al momento de ir a una elección. Y una elección como la que fuimos en medio de una pandemia, con una gran desmotivación de parte de los electores y con un sistema de HOMS que lamentablemente primero valora el voto partidario y no así el voto preferencial en franca violación a la Constitución de la República, que obliga y manda a que el voto es directo e intransferible. Pero el sistema de HOMS que aplica la Junta Central Electoral lamentablemente, provoca que sea un sistema acumulativo de votos y luego preferencial a lo interno de la organización política. Entonces, en ese sentido, yo estoy concentrado por el momento en la actividad profesional, en la actividad docente, como ya te hacía referencia, evidentemente sin descuidar y sin apartarme del trabajo partidario que es prácticamente una herencia y un amor y un cariño y un sentimiento que llevamos en la sangre. Así es. Para terminar la parte del partido, yo tengo que hacerte una pregunta. Mira, recientemente, bueno, la semana pasada, en Honduras acaba de ser electa una mujer presidente, Xiomara Castro de Zelaya. En nuestro país, el PLD tiene varias candidatas mujeres para la presidencia, pero ¿qué pasa en el PRD? ¿Tú visualizas alguna mujer que opte por una candidatura presidencial para dos mil veinticuatro? Mira, Yocasta, el PRD ha sido el partido el padre de la democracia en la República Dominicana. Ha sido el partido que ha parido a todos, sin excepción, los partidos del sistema en República Dominicana por su cotidianidad en las divisiones internas que ha sufrido nuestra organización política. Y nuestro partido tiene mujeres de mucha valía, de mucho compromiso, de mucho talento. Todavía no han empezado a salir aspiraciones a la presidencia de la República, porque como hablábamos en la pregunta anterior, el partido ha estado concentrado en la reestructuración interna. Y todo aquel que quiere ir a una posición dentro de la organización ha concentrado su esfuerzo, su tiempo, su carisma en proyectarse hacia lo interno. Por eso te digo que es importante que nuestra organización pueda analizar y ver los tiempos, y en este sentido poder provocar la convención de autoridades hacia mediados del próximo año, para que así entonces podamos involucrarnos inmediatamente en lo que es la preselección, no solamente de la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, sino las diferentes alcaldías, senaduría, diputaciones, direcciones de distritos, regidores y vocales, en todo el territorio nacional. Pero sí, creo que saldrá alguna candidata a la presidencia por el partido, y saldrán algunos compañeros también aspirando a la presidencia de la República. Por el momento, esa discusión no está en las diferentes estructuras del Partido Revolucionario Dominicano. Joel, en ese sentido, hay que recordar que la primera vicepresidenta de la República fue precisamente una dirigente del PRD, que también posteriormente fue candidata, precandidata presidencial, que fue la doctora Milagro Bertibos, que como realmente tú dices, el PRD ha sido una escuela democrática en ese sentido. Así es, así es. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre, que me gustaría que tú me explicaras un poco así, para verificar a nuestro público, qué es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe en su parte juvenil. Cuéntanos un poco de eso, qué es eso. Mira, la COPAL Juvenil, tal como tú lo has indicado, es la Confederación Permanente de Partidos Políticos de América Latina en su sección joven, es decir, 60 organizaciones políticas a nivel de Latinoamérica, son parte de este organismo plural, multidisciplinar, que se encarga fundamentalmente de fortalecer el liderazgo regional, local y, sobre todo, aportando a la formación política de cada uno de sus dirigentes. Cada partido miembro de este organismo puede participar de las diferentes actividades que hace la COPAL Juvenil en todo el territorio latinoamericano. En esta oportunidad, recientemente estuvieron en la República Dominicana, conformando lo que es el Foro de Juventudes hacia el año 2022, que va a tener la sede en República Dominicana y que tiene como objetivo traer 100 jóvenes de Latinoamérica y combinarlo con 100 jóvenes de la República Dominicana y en un seminario o en una mesa de trabajo de 200 personas, divididas por bloques temáticos, producir 50 compromisos donde esas juventudes se van a comprometer a luchar internamente en sus organizaciones, posteriormente en sus partidos y posteriormente en sus congresos para conseguir las diferentes reivindicaciones sociales que necesita la juventud. ¿Por qué el foro se va a desarrollar en la República Dominicana? ¿Por qué la República Dominicana? Porque la lucha que llevamos un grupo de jóvenes hacia el año 2019 ha motivado a la conferencia permanente de partidos políticos en su apartado juvenil a imitar esa lucha en otros países. Si ellos quieren estudiar a viva voz cuál fue el proceso que nosotros realizamos, cuáles fueron las altas, cuáles fueron las bajas, cuáles fueron las estrategias, cuáles fueron los pedimentos. Ustedes recordarán muy bien porque fueron uno de los primeros programas que personalmente yo asistí a hablar del tema, que nuestro principal objetivo eran cuatro propuestas. El 25 por ciento de las posiciones selectivas internas, el 25 por ciento de las posiciones selectivas hacia el Congreso y los municipios, el 25 por ciento del dinero que recibían los partidos hacia la conformación de escuelas de formación política y el 10 por ciento de participación en las altas esferas partidarias. Los diputados, los senadores y el alto liderazgo de la República Dominicana nos complació en dos o entendió que era necesario que la juventud tuviera una silla en la mesa de las decisiones porque hasta la aprobación de la ley de partidos políticos, los jóvenes simplemente lo que servían era para llenar guaguas, para pegar afiches, para callar al revoltoso en una reunión y para asistir en las actividades masivas. Ya gracias a esta gran revolución que se hizo en República Dominicana, que inclusive hicimos una marcha al Congreso Nacional, donde nos recibieron la Comisión de Juventud de ambas cámaras, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Hoy la juventud cuenta con el 10 por ciento de las posiciones selectivas y con el 10 por ciento de los fondos para destinarlo a capacitación. Y esto entonces ha sido una motivación para los jóvenes de la región de Latinoamérica para ellos poder imitar este legado. Recuerda que hacia esa lucha quien te habla era secretario general de Copal Juvenil y gracias a Dios conté con el apoyo de esas 60 organizaciones a nivel internacional a través de videos, a través de conferencias, a través de mensajes públicos, tanto de su apartado juvenil como de su apartado adulto. Y eso también hizo que la dirigencia local abriera los ojos y no prestara atención. Una segunda motivación que tiene la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina en su apartado juvenil para desarrollar en República Dominicana, ese Congreso es que la República Dominicana es el partido que tiene mayor cantidad de jóvenes en el Congreso. 26 legisladores de los tres principales partidos políticos de la República Dominicana son miembros del Congreso Nacional y son jóvenes. En ese sentido, seguidos entonces de la Ciudad de México y de Uruguay, entonces se va a conformar una especie de asociación parlamentaria o Congreso parlamentario donde los diputados y senadores de la región de Latinoamérica que tengan menos de 35 años puedan estar en comunicación permanente de cara a compartirse los proyectos de ley que vayan en beneficio de las juventudes a compartirse proyectos de ley en torno a la invención, al emprendimiento, a la innovación y evidentemente estar interconectados para constantemente estar capacitándose. Y una tercera motivación es que a partir del año 2022 la Copal Juvenil en la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina en su apartado juvenil va a estar desarrollando una serie de cursos de capacitación a través de la plataforma de Zoom en toda la región de Latinoamérica en torno a capacitar. Y quien les habla va a ser uno de los docentes que estará presente en ese ciclo de conferencias que vamos a tener durante todo el año 2022 y 2023. Son proyectos que van a iniciar en el próximo año y que tendrán como sede y protagonista a la República Dominicana. Joel, ¿cuáles partidos de nuestro país forman parte de esa estructura de la Copal Juvenil? La Copal Juvenil está integrada por el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Social Demócrata en República Dominicana. En este momento de los 26 partidos del sistema, cuatro son miembros de Copal General y de Copal Juvenil. Hay otros partidos que han solicitado su membresía, como lo es el Partido Revolucionario Moderno, como lo es el Partido de Acción Liberal, OPAL, como lo es el partido que dirige el director de Edesur, Morrison, País Posible. Y estos partidos van a entrar entonces en un proceso de observación para entonces la Asamblea del año 2022 poder someterse a votación, a ver si se aprueba, porque las inclusiones hacia la Copal General y la Copal Juvenil tienen que ser aprobadas por el Pleno. Es decir, tienen que contar con mayoría de votos de los 60 países y no puede contar con oposición de algún partido de tu país miembro. ¿Sí, Rafa? No, dale, Dani. Ok, exacto. Disculpa, tú sabes, aquí tengo situaciones. Bueno, mira, ya un poco cambiando el tema de la Copal, me gustaría que tú me hablaras un poco sobre, por ejemplo, vamos a abordar un tema, digamos que internacional, con relación a la crisis que está viviendo nuestro hermano país de Haití, y me gustaría conocer tu opinión con relación a las medidas que ha tomado el gobierno para contestar, digamos que la migración, digamos que un poco desordenada que tienen, que tienen los haitianos hacia nuestro país. Y de repente un poco, comentame un poco de qué tú opinas de las medidas que ha tomado el gobierno. Es decir, específicamente, digamos que, hablame un poco sobre la parte de la medida específica de la cáncer o del cambio del proceso para que los jóvenes haitianos que quieren estudiar en nuestro país, pues estudien y ahora, pues, digamos que se le pone una barrera más. Mira, Yocasta, mira, Rafael y amigos que nos ven a través de las plataformas digitales. Yo tengo que ser muy sincero y tengo que ser honesto, como lo soy en todas mis presentaciones. La República Dominicana, la presidencia de la República, el presidente Luis Abinader ha sido responsable al momento de fijar las posiciones que ha fijado en torno al tema haitiano. Y me refiero a aquel famoso discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde muy enfáticamente el presidente dijo que la solución a la crisis de Haití no lo era la República Dominicana, ni lo iba a ser la República Dominicana. Y qué bien, qué bien que el presidente se puso los pantalones, qué bien que el presidente está defendiendo la dominicanidad. Porque lo cierto es que República Dominicana no cuenta con los fondos necesarios para contrarrestar la problemática dominicana y más aún, sumarle la problemática haitiana. Pero todavía más la República Dominicana no cuenta con la infraestructura para poder abordar o tener en suelo dominicano todos estos indocumentados que llegan diariamente a suelo dominicano. En ese sentido, yo creo que la República Dominicana se le ha dejado sola. La comunidad internacional ha abandonado a la República Dominicana, quien ha pedido a voces, quien ha solicitado en todos los organismos multilaterales que esa comunidad venga en auxilio de la comunidad de Haití. ¿Por qué? Porque al que menos le conviene una explosión social, a quien menos le conviene seguirle poniendo fuego a la inestabilidad política de Haití, es a la República Dominicana. Porque ¿hacia dónde van a emigrar cuando en Haití ya no pueda vivirse como no se puede vivir? A mí me preocupa grandemente el éxodo de indocumentados que ha tenido en estos meses la República Dominicana. Y Rafael, cuando tú te muevas en la calle, y te digo a ti de manera particular, porque Yocasta por asuntos está quizás en otra localidad, pero cuando tú te mueves en la calle, fíjate en las placas de los vehículos y vas a ver un éxodo masivo de vehículos con placa haitiana, cosa que dos meses atrás no veíamos. Y eso se debe, lamentablemente, a la inseguridad que vive este pueblo. ¿Qué debe hacer la República Dominicana frente al tema haitiano? Seguir defendiendo la patria, seguir llamando a la comunidad internacional, seguir exigiendo los derechos de los y las dominicanas. Y el que está ilegal en nuestro país es nuestro derecho constitucional, repatriarlo. Que tenemos que tener en cuenta el elemento salud, sí, lo tenemos que tener en cuenta. Que tenemos que tener en cuenta el elemento de humanidad, sí, tengámoslo en cuenta. Pero también la comunidad internacional no puede seguir obligando a la República Dominicana a cargar con el peso de Haití. Y por solamente poner un ejemplo, el costo para los y las dominicanas del tema de las parturientas haitianas se graba el 43% del presupuesto de salud. Es decir, que estamos brindándole salud a personas indocumentadas en la República Dominicana y estamos dejando de darle salud a los y las dominicanas. Entonces, ningún país del mundo puede exigirnos a nosotros que primero le demos salud a un país, a un extranjero que a nuestros propios nacionales. Ahora bien, he escuchado muchos amigos que han llamado al diálogo, que han llamado a la concertación, que han llamado a la intervención diplomática de Haití. Y yo le quiero hacer una pregunta, Rafael Yocasta. ¿Con quién vamos a conversar en Haití? ¿Tiene el primer ministro la fuerza necesaria para provocar un acuerdo con la República Dominicana? No. ¿Por qué? Porque la República de Haití, en más de un 70% de su territorio, está dominado por más de 100 bandas. Pero el señor Barbecue, que no es un barbecue de carne, ni de hondo, ni de hamburgues, un exmilitar, un expolicía, que controla el 40% del territorio haitiano, prácticamente está llamando a una revuelta civil para derrocar al primer ministro. Entonces, cuando nos sentemos en una mesa de negociación, ¿con quién nos vamos a sentar? ¿Con Barbecue? ¿Con los 100 representantes de las bandas haitianas? ¿Con el primer ministro? ¿Con el recién designado canciller? No hay un interlocutor válido en Haití para llegar a acuerdos. Entonces, lo que obliga y lo que mandan las circunstancias es, número uno, que nosotros tengamos más vigilada la frontera. Y es más, debemos cerrar las fronteras. Número dos, pedirle a los Estados Unidos su intervención. No una intervención militar, sino una intervención de paz. Que vaya el cuerpo de paz de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y que se reúna con todos los polos en Haití, con los militares, con los políticos, con el gobierno, con los que están demandando por la fuerza la necesidad de un cambio. Y que se negocie una fecha para provocar una elección en libre y transparente. Donde esa elección no sea arbitrada por un haitiano, sea arbitrada por la comunidad internacional. Porque de lo contrario, ¿de qué nos sirve a nosotros el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿De qué nos sirve a nosotros la OEA? ¿De qué nos sirve a nosotros las Naciones Unidas? No nos sirve de nada, de absolutamente nada. Ahora, hay que ser responsable en el tema. Y yo, desde tu espacio, quiero felicitar la postura del presidente. Quiero felicitar la postura de los partidos políticos. Que con el primer llamado, todos acudieron a Palacio a discutir esta situación. Muchos, quizás un poco vacilante en el camino. Pero al final, todos pensaron en la dominicanidad. Y ese es un tema que tiene unido a la República Dominicana. Y ese es un tema que tiene unido a la clase política, a la clase empresarial y a la clase sindical. No queremos que Haití tenga una situación de descontrol donde ya no tenga solución. No queremos que Haití sea dominada por un cuerpo militar extranjero, ni siquiera por un cuerpo militar haitiano. Queremos democracia para Haití. Como socialdemócratas, apelamos a un proceso de elección libre, transparente, donde pueda participar todo aquel que tenga intención de representar a su país. Pero no puede ser la República Dominicana quien vaya en auxilio de la comunidad, porque no tenemos ni el dinero, ni la fuerza para hacerlo. Además de que no hay un país en el mundo que haya sido más solidario con Haití que la República Dominicana. Y yo le quiero preguntar a ustedes y a los amigos que nos ven. ¿No lo han reconocido los haitianos, esa ayuda permanente que le hemos dado? ¿No lo han agradecido los haitianos, esa ayuda permanente que se le ha dado? No, muy por el contrario. Ellos entienden que nosotros les debemos y que este territorio que tiene la República Dominicana de 44 mil kilómetros cuadrados le pertenece a ellos. Y yo nunca había visto en la historia, ni nacional ni internacional, que un territorio de 26 mil kilómetros quiera dominar un territorio de 44 mil kilómetros de por Dios. La isla tiene 77 mil kilómetros y ellos son la parte minoritaria. Y ellos entienden que quienes les robamos fuimos nosotros. Ah, sí. Yo comparto 100% esa opinión tuya, Joel. Gracias, hermano. Bueno, te voy a dar la última pregunta ya para cerrar el programa. Te voy a poner un poco entre la espada y la pared. Pero me gustaría saber qué opinión te parece a ti. La actual gestión de la ministra de la Juventud hasta ahora. Mira, Yocata, yo creo que me voy a ir un poquito atrás. Rafael va a hacer un clic inmediatamente conmigo de que lo escuche. Solo el PRD divide al PRD. Y te lo voy a aclimatizar. Solo el PRM divide al PRD. ¿Por qué te digo esto, Yocata? Porque yo no tenía el placer de conocer a la ministra de la Juventud hasta la actividad de la Copal Juvenil del pasado martes. ¿Y tú quieres que te diga algo? Ahí tuve la oportunidad de conocer a un ser humano sencillo. A un ser humano trabajador. A un ser humano que el ego de la silla de ser ministra no le ha llegado a la cabeza y no le ha nublado el pensamiento. Una joven que anda en el asiento delantero de su vehículo. Que aunque anda con una seguridad porque debe andar con seguridad, ella misma abre sus puertas, aún siendo una dama. Una persona que sin mirar quién tú eres, va y te saluda con deferencia, con cariño, con respeto. Y es más, una persona que en esa reunión de la Copal Juvenil, muy humildemente, le pidió al Cuerpo de Juventud de la República Dominicana que por favor cualquier iniciativa, cualquier proyecto o cualquier plan que nosotros podamos tener en carpeta, que no miremos la bandería política y que lo hagamos juntos. Porque en definitiva somos jóvenes y el futuro de la República Dominicana no es mañana, es hoy. Porque hoy es que debemos empezar a construir. Te respondo puntualmente. Yo creo que ella está haciendo una extraordinaria gestión. Lamentablemente quizás ha cometido un error y es que no ha hecho lo que los demás ministros están haciendo, que es pagar bocinaje, que es estar permanentemente en los medios de comunicación, que es estar permanentemente diciendo lo que está haciendo. Yo creo que se hace más con el trabajo de campo, con el trabajo de calle, con poder lograr que jóvenes sean agentes de cambio, con poder lograr que jóvenes puedan ir a representar a la República Dominicana a suelos extranjeros, por poder lograr políticas de inclusión, que por ejemplo los minusválidos puedan tener una ley especial en la República Dominicana, que puedan tener participación en el tren gubernamental a través de cuotas, que por ejemplo la juventud pueda estar orientada sobre las diferentes enfermedades de transmisión sexual, que por ejemplo los jóvenes de la República Dominicana puedan estar reforestando nuestro país para así poder garantizar agua y aire puro. Y todo eso lo está haciendo la institución. Que no lo están diciendo, es cierto que no lo están diciendo, pero el hecho de que no lo estén diciendo no significa que esté mal. Está muy bien. Y yo creo que ella va a hacer una gran gestión. De mi parte, yo le dije que contara con todo mi apoyo y que en lo que yo podía, pudiera ayudar. Que aunque ya no soy tan joven y ya no estoy en cuerpos de juventud, yo iba a hacer todo lo posible por aportarle un granito de arena. No porque se lo estaba aportando a ella, sino porque se lo estaba aportando a mi país. Y yo creo que todo aquel que pueda aportar para lograr las grandes transformaciones que necesita la República Dominicana, lo debe hacer. Ya cuando llegue el momento electoral, entonces hablaremos de propuestas, hablaremos de qué cumplieron y qué no cumplieron y qué necesita. Pero mientras tanto, no podemos torpedear una gestión que va encaminada por un buen camino. Y peor aún, que sean miembros de su mismo partido. ¿Cuánta razón tuvo José Francisco? ¿Cuánta razón? Solo el PRD vence al PRD. Dios mío. Bueno, pues realmente esto ha sido un plato fuerte que nos hemos dado hoy con Joel. De verdad, te agradezco sinceramente tu participación en el programa. Porque yo sé que cada vez que estuvieras acá, pues hace grandes aportes a nuestra sociedad. Y qué más decirte, que eres un joven. Porque acuérdate que no solamente la edad, sino digamos que es la actitud que tú me la pensabas. Y tú eres, según tu actitud, pues eres de 15. Oíste, ya tú sabes. Te agradezco. Gracias, Yonca. Gracias a ustedes, de verdad, de corazón. Adiós. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias.